Proverbios 25-28 Es la capacidad de decir no a un placer que quiere dominarte. De manera que la pregunta es, ¿qué te tiene dominado? ¿Hay algo en tu vida a lo que no le puedes decir no? Lo maravilloso es que Dios desea producir esta virtud en ti. Él es la fuente. No lo vas a lograr esforzándote mucho. Gálatas 5-22 En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Como puedes ver, el dominio propio en realidad es dominio espiritual.